Hola pequeños lectores, bienvenidos a un nuevo video de The Little Reader. El día de hoy voy a hacer la reseña de dos libros y este es el primero, bueno no es un libro, es un cómic y se llama La Brujita Vampiro. Esta es la portada, es de la autora Catalina Corbalán, ella es quien hace los dibujos y la historia. Y bueno, trata sobre, este es el, por suerte era el primer tomo de la historia, y trata sobre una niña pequeña que le teme a las brujas y resulta que ella es una niña vampiro y está en un orfanato pero tiene la mala suerte de que la adoptan unas brujas. Entonces ahí ella cuando llegue de partida va a tener mucho terror y luego resulta que ya va a tener que empezar a convivir con las brujas y les van a pasar cosas muy, muy divertidas y en realidad son muy tiernas. Yo encontré que la historia era muy tierna, me divertí mucho leyendo el cómic, lo encontré súper súper cute y los dibujitos me encantaron. El personaje de la niña vampiro era muy tierno también. Ahí por ejemplo está por dentro, miren, miren su cara, me dio mucha mucha risa y por ejemplo ahí también no sé si se alcanza a ver ahí la cara de la chica que dice no lo acaricies, no lo acaricies, no lo acaricies, porque las brujas obviamente tienen un gato y ya le gustaban los gatos. Ya te cuentan un poco de su historia en el orfanato y todo y al final la historia es muy muy linda así que a mí me encantó y fue como, ah, qué bien que lo leí. Bueno, el segundo libro del que voy a hablar en esta reseña es nada más y nada menos que este libro que tengo acá. Sí, La sombra del golem de Eliette Avkasis, no sé cómo se pronuncia pero ahí está el nombre de la autora y obviamente ilustrado por el único Benjamin Lacombe. Sí, lo tenían en la universidad así que dije, hoy tengo que arrendarlo obviamente y lo traje. Y la verdad es que disfruté mucho mucho leyendo esta historia. Sí, más o menos tenía clara un poco la leyenda del golem, pero no recordaba tantas cosas y leerlo fue maravilloso. Así que, ¿de qué va la historia? Ahora se los voy a contar. La protagonista de La sombra del golem es esta chica de acá de la portada, Salmira. Ella tiene padres alquimistas y son muy pobres, viven en una calle que es la calle de los alquimistas y viven en Praga. Resulta que esta chica un día está con su papá fuera de la taberna, ella estaba jugando sola, el papá estaba adentro y ve a un hombre, a unos hombres mejor dicho, dentro de una casa hacer un ritual y luego ir a un cementerio y levantar niños muertos. Entonces, bueno, ella va a seguir investigando a este hombre y se va a dar cuenta que en realidad no es malo como ella crea al principio. Es el Majaral de Praga, ya que es una especie de entidad religiosa judía importante, que si leen el libro lo van a entender muy bien porque aparte hay, en la parte de atrás del libro hay un glosario y te explican algunos conceptos. Bueno, va a descubrir que este señor no era tan malo como ella creía y que en realidad esos chicos muertos que ella vio son niños que murieron a causa de persecución a los judíos. Entonces, ella se va a empezar a integrar más en ese mundo y a conocer cada vez más hasta que llega el momento en donde ella va a descubrir que este Majaral de Praga crea una criatura de barro que es el golem y está destinado a proteger a los judíos de un sacerdote que no recuerdo cómo se llama, Tebaldo creo, no me acuerdo, que los persigue. Ya obviamente van a pasar muchas cosas, ella también va a descubrir muchas cosas y en el libro se muestra la relación que ella trata de crear con el golem porque en realidad él solo tiene una función que es proteger a los judíos, pero ella se siente al lado de él y trata de hablarle y en realidad ella siente la necesidad de que esa criatura le responda como si fuera una persona de verdad. Entonces, ahí van a haber muchas cosas involucradas y que hacen que la historia sea muy muy bonita. Y el final es como... Y bueno, eso es un libro maravilloso, obviamente las ilustraciones de Benjamin Lacombe son hermosas, ahí tienen a la chica Salmira, es muy muy bonita ella. Ahí hay otra ilustración. Y creo que si tuviera el dinero para comprar el libro, aunque lo haya leído, sí lo compraría igual porque es muy muy bueno. Y aquí está la criatura, el golem. Igual creo que podrían haber puesto muchas más ilustraciones, me hubiese gustado, a mí en especial. Pero es un libro completamente increíble como todo lo que ilustra Benjamin Lacombe y que en realidad Edel Vives, la editorial para que él trabaja y editan sus libros y todo eso, en todos los trabajos que ha hecho Benjamin Lacombe, los textos son muy 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 buenos. Entonces, otra recomendación. Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les interese en los libros que mostré, que los lean. Si ya los leyeron o los conocen, pueden dejarlo aquí en un comentario en la cajita de la descripción. También, obviamente, denle me gusta al video, suscríbanse al canal si todavía no se suscriben. El blog, la verdad es que está bastante abandonado. Pero voy a tratar de seguir subiendo cosas y eso, este video no tengo ni idea cuándo rayos va a salir, pero espero que salga la luz. Además que el internet aquí en esta casa me llega muy mal y se demora un montón en subir los videos. Pero, espero subir un video sí o sí. Así que eso, nos vemos pronto, espero. Pero no sé. ¡Adiós!